De nuevo con Mario Bracho, porque tenemos un montón de temas para comentar a la gente, a la audiencia, de qué pasó en la noche y madrugada. Exacto, estuvimos recorriendo el mercado, Carlos. Sí, quiero mostrarte, porque yo consideraba que íbamos a mejorar ese tema con tremenda inversión, ¿verdad? Rodríguez de Francia. Mira lo que es. Mira lo que es. Otazú, zona de Batilana. Era que se había incluso... Mira, mira lo que es. Un pliego, no es de bases y condiciones, el pliego del asfalto. Y golpea, queda calambre los vehículos. Ogo, sala amortiguadora, vendejas. Van a hacer una fiesta de fin de año con todos sus clientes. Mira lo que es. Esto no puede ser. Y la empresa esta que entregó así. Los lluvias lo que se portó bien. Esa es la avenida que se había clausurado para las reparaciones. Impresionante. Mira el tremendo bache. Es una vergüenza. No estoy hablando del ámbito municipal que hizo el esfuerzo. Me supongo que habrá pagado todo este trabajo ahora. Pero, ¿quién fiscaliza esto? ¿De vuelta así? ¿Cuánta inversión para estar de vuelta así? Es la pregunta. Por lo menos seis meses. Vamos, vamos, ahí va, ahí va. O no se entregó luego. Y si no se entregó, ¿por qué? ¿Por qué se tarda tanto? Ya no hay gente trabajando allí. No, absolutamente. No, pero es una sobra que culminaron. Pero si esto se entregó así, creo que debe... No, hay que saber un poquitito también, que dice la municipalidad, si fue un tramo nomás o fue el tramo completo desde la zona de Perú hasta el extremo. Este, prácticamente, como para dar una referencia, si fue todo eso o simplemente por parte... No, no, esto está en el tramo en el cual se estaba trabajando. Es por eso que hacemos hincapié, o si no, vamos a hablar de lo antiguo que era crítico. No, por eso, es interesante que nos explique la municipalidad. Y si fue así, bueno, que la municipalidad reclama a la empresa... Exactamente. Que hagan bien su trabajo. Claro, claro. A los luques, con el perdón, por referencia a los luqueños, porque generalmente decimos a los luques cuando se hacen medio que... No, lo peor de esto que no se hace, está cobrando y no está cobrando a nosotros los asuncenos, que somos los que pagamos nuestros tributos y con esa plata se está pagando a esta gente, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno. Vamos a enfocar esto con Jorge Escurra, que está partiendo hacia el mercado. Ah, bueno, perfecto. Genial para ver un poquitito con la luz del día.